Ivonne Rubio, una mujer colombo-israelí de 26 años, fue encontrada muerta en su cuerpo cubierto con una tela gris. Julio Rubio, padre de la joven, hablando con la voz entrecortada, dijo Me la destrozaron, por eso no me la dejaron ver completa. Ivonne fue asesinada el sábado 7 de octubre durante una masacre perpetrada por miembros del grupo islamista Hamas en un festival de música electrónica en el sur de Israel. Ivonne trabajó como modelo y para una universidad. Antes de que el ejército israelí confirmara su muerte en miércoles por la mañana, ella había estado desaparecida desde el sábado. Ivonne, quien nació en Israel de padres colombianos y tenía ambas nacionalidades, fue enterrada este jueves 12 de octubre en Jerusalén. A la ceremonia asistió el alcalde de Jerusalén, sus compañeras de trabajo, miembros del ejército y muchos familiares y amigos colombianos. Ivonne conoció a Antonio Macas, un barbeo de ascendencia colombiana cuya familia vive en Medio Oriente desde hace más de 30 años. Juntos, construyeron un hogar para la hija de Antonio, Manuela, de 6 años y su hijo Abiel, de 4 años. La tía de Antonio, Sandra Paola Montaño, le confirmó a Noticias Caracol que el ejército israelí se contactó con ellos para notificarles sobre la muerte del joven. Gracias por ver el video.